¡Hola! Muy buenas a todos, aquí RobiBlogs Y en el de hoy hubo actualización de DustyTrip La cual parece ser muy jugosa, Kiku, eh Y por cierto, hola, Kiku Voy a pasarles a leer rápido las cosas del Discord Agregaron, en features, un nuevo landmark La granja abandonada Un nuevo jefe en esa granja, un granjero loco Una nueva misión que nos permite conseguir un tractor Agregaron el modo espectador Y ahora, al parecer, podemos reconectarlos a los juegos O sea, si se te desconecta, puedes volver Nuevos vehículos, el demonio de la velocidad El tractor, nuevas armas como El disparador de huevos dorados Y la disco grenade, o sea, la granada disco Pero basta de cosas, basta de teorías Vamos a probar la misión, tengo entendido Que no se agarra aquí Muy bien, de nuevo un rancho Robi ¡Qué alegría! El día de hoy vamos a usar El RobiRiser, Kiku y la bananita Ya les dije, Kiku es medio mezcla con Minion A ver si tengo el arma que quiero ¡Eh! Lo arreglaron, ahora aparecen los planes Con esa arma, planeo matar al siguiente jefe Mmm, bonito color, Kiku, eh Parece un juguete A ver qué hay aquí Voy a usar la escopeta Por diversión A ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Tú! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué lastima! No se puede recargar la escopeta Me encanta tanto Bien, 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 bien Comida Mira, Kiku Una hamburguesa Genial Muy bien, la voy a guardar Bien Está controlando, está a dieta, Kiku Bien ¡Uh! ¡Agua! ¿Esto es agua? A ver Uy, sí, agua Hace rato que no había esto de agua Bien Bueno Vamos a ponerlo Aquí Esta arma no sirve para nada Vámonos, ¿no? No vi nada más Un shop A ver, vamos a parar A ver No parecen tener nada Ah, hay cargo, hay cargo ¿Combustible? ¿Cuánto sale? ¿Cincuenta? ¡Ah! Matanga ¿Qué pasa? ¿Quieres cargar tú? ¿Sí? Ah, tienes mis... Ah, Kiku debe tener misión de cargar En las diarias a veces tocan misiones de cargar 100 litros Vamos a dejar que Kiku cargue todo Granerito Pero sin jefe Creo A ver qué hay aquí ¡Oh! ¡Oh! Bueno, nice No hay enemigos Esto es para vender ¡Ah, sí, enemigos! ¡Uh! Hay un montón ¡Ja, ja! ¡Corre, Kiku! ¡Uh! ¡Uh, casi! Es tan lento el disparo de esa cosa A ver, ¿qué más tenemos aquí? ¿Comida? Directamente para adentro ¡Uh, aceite! ¡Qué bien! ¿Qué pasó? ¡Ah, cierto! ¡Es verdad! En el capítulo anterior Conseguimos la mochila de 8 para Kiku Ahora se puede llevar todo lo que quiera ¡Todo! Bueno Que sean 8 cosas, ¿no? Chocolatitos Más agüita Ajustaron los planes, ¿eh? Me gusta Bien Pusieron Recursos más lógicos No me tocaba nunca agua En los planes Es una locura Bien, Kiku Bien Me lee la mente, Kiku Estamos conectados ya ¡Pip, pup, pup, pip! Como una seda ¡Oh, miren esto! ¡Uh, uh, uh! Bien Este señor creo que nos da la misión Del tractor A ver Hola señor Esos mutantes Tomaron mi granja Y mi huevo dorado Trae mi huevo dorado Y te daré una recompensa Bien Tenemos que ir a la granja Y volver hasta el kilómetro 6.6 Interesante eso Bien Eso no es una granja Pero vamos a parar Porque esto está lleno de cosas siempre Vamos a usar esto Para limpiar Bien, hay combustible Que es lo que queremos Aceite Y comida Bueno Todo Inspector de seguridad A ver ¡Bum! Esta planta es muy peligrosa ¿Vas a ver cómo se comporta lejos la escopeta? ¡Bum! Bastante Bastante bien, eh Listo Bien No veo más malandrines Y ahora Tenemos una muy difícil decisión ¿Uso la Godly Eagle? ¿O uso la Eagle normal? Supongo que voy a usar esta por los Loles Quiero divertirme Se activa el jefe Ok, ok ¿Dónde está? Aquí está Ah, está bien Funciona Funciona bien la Godly What? What? ¿Me quedé sin arma? Bueno, puedo sacar la mochila aquí Ok, ok, ok En movimiento todo el tiempo Laser Uy, disparé tres veces ¿Qué pasó? Listo Ah, no No, listo no Claro, puedo No es lento la velocidad de disparo Pero, ah, lo destruí Lo destruimos, Kiku La Godly es muy potente La otra vez con League on normal Fue muy difícil Ok, chequemos El arma de rayos Nos viene bien para limpiar Uh, más combustible, bien Y más aceite Aquí está la armita Comidita Bien, quiero esto Kiku No te olvides del combustible En recursos estamos Pero Pero muy bien, eh Ok Nos quedan El chef El granjero Y, uh, que es aquí Miren, que bueno Esta es la granja Que bueno Porque no estamos tan lejos De... ¿Qué piso una piedra o algo? No estamos tan lejos del que nos dio la misión Veo enemigos Ya, ya Desde ahora Vamos a matarlos desde lejos Los vamos a snipear Pshuuu Ahora aquel Pshuuu Nos tomamos un tecito Un tecito bien grande Porque hasta que llegue Muerto Muy bien Esta era la granja Del señor que nos encontramos en el camino Y estos malditos mutantes Se la quieren quedar para ellos No, no, no Uh, salió el enemigo Perdí el arma de nuevo Wow Qué porquería Ahí la tengo Oh, tiré cosas de heno Oh, bastante rápido Fofofo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Ouch Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma O tiene mucha vida O estoy errando muchos golpes Ah Ay, no tengo stamina suficiente Tengo que correr Corre Corre Me morí Me tiró un heno Estoy un invulnerable Por suerte Hasta que encuentre la Uh, acá está La Eagle Como pega ese arma Eno Eno Esto es una batalla De Dark Souls, bro Muerto Ahí está Este es el huevo dorado Que hay que llevarle Al señor Vamos a hacerlo, ¿no? Bien, tenemos que volver Un poquito igual Creo que es la pelea Más difícil hasta ahora Sin duda Cada carga del granjero Te quita la mitad De la vida Que locura Tenemos un premio Para usted Señor granjero Yes Bendito tu corazón Encontraste Mi huevo dorado Y creo que nos dio El tractor Muy bien Ahora vamos al lobby A ver si nos dieron El tractor Eh, güey Qué muerte Qué muerte más dramática Me deslice por el auto Muy bien A ver Aquí está Un tractor ardo viejo Pu se llama Se puede pintar Uy, sí Ojalá Ojalá funcionen Las pinturas En este tractor Bien Ahí debería aparecer Dos tractores Eh, no sé cuál es el mío Voy a armar este Vaya ruedota Qué bueno Tractor antiguo, eh Pero bien viejo Me gusta la altura Esto supongo que va aquí arriba Pero primero hay que poner el motor Este es mi motor Y Esto mío Ahí está Hay que hacer un poco de parkour Para Para armar los plays Perfecto Bueno, ahí está listo ¿Qué pasó, Kiko? ¿Necesitas ayuda? Ah A ver ¿Qué pasó? A ver Pongamos esta rueda A ver No es un comienzo Muy alentador La verdad Probemos el mío Encendámoslo aunque sea Aquí va el combustible Uh Uh, uh, uh Cómo me siento aquí Esperen un segundo Cómo Oh, por Dios Cómo me siento aquí dentro Ahí está Uh, qué difícil Es muy difícil de entrar Pero dentro Me siento como protegido Tengo un freno de mano El ruido no es de tractor A ver Súbete ahí, Kiku Puede estar ahí Bueno, el techo El techo está bien 60 Llegamos a 100 Eh 100 No sé qué unidad es Si es kilómetros por hora O es Kiku sigue ahí No lo sé ¿Qué es esta locura? Es muy rápido este tractor Sigue acelerando Bien 260 260 creo Uh, uh La piedra ¿Qué? Se dio vuelta solo Creo que tiene Autodar vuelta Eso está muy bien Ah, ¿quieren probarlo? Es difícil de entrar A ver Spameen la E O sea Miren el asiento Spameen la E Métanse Ahí está Oh Es que ese color Es muy bueno Muy bien gente Yo creo Que lo vamos a dejar hasta aquí Conseguimos el tractor que queríamos Ayudamos al granjero Matamos al granjero malvado Y a los mutantes que lo seguían Y déjenme en los comentarios Si quieren que hagamos un run con el tractor A ver hasta donde podemos llegar Nos vemos en la próxima gente No se olviden de activar la campanita No se olviden de dejar su like Y la pregunta del día de hoy es ¿Qué opinan del último jefe de este trip? Bye 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 bye